vamos a comenzar queridos amigos una sesión más la sesión de la tarde de psicología de los lunes bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación la sesión de los lunes de psicología de mercado muy importante hoy voy a intentar enseñaros alguna cosa nueva importante pero antes de nada como siempre yo voy a proceder a compartir la publicación para que vaya entrando más gente os animo a que hagáis lo mismo por favor y ahora os saludo vámonos ya estamos ya compartido mi muro por favor hacer lo mismo si estas sesiones os gustan y os aportan algo recordar que son gratuitas y abiertas para todo el mundo vale ya compartido antes de comenzar como hago siempre voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale como estáis queridos amigos voy a proceder a saludar a mi familia trader bienvenidos paul viri marta adri pepe rafa hola hola viri hola marta david osmin que nos manda saludos desde el salvador te los devuelvo desde españa buenas tardes paul pepe guten tag mein friend doctor gracias pepe un abrazo fuerte a la ciudad condal jowel carlos sebastián juan jose buena tarde a toda la familia trader desea juan bienvenidos hola héctor nos manda saludos desde méxico nicolás dice hola carlos espero que hayas tenido un buen fin de semana y un buen comienzo de semana un gusto como siempre escucharte espero hayas vuelto sano y salvo de la fiesta de fin de año de tick mills he vuelto bien sano y salvo estoy un poco cansado es normal muchas horas de vuelo muchos aviones aeropuertos etcétera pero todo correcto nicolás la verdad es que estoy muy contento ha sido ya subirán fotos habrá fotos creo que ya ha subido un compañero mío sam en alguna foto y bueno veréis las fotos y es una gente encantadora la verdad hola jorge omar paul dice por no sé si será por la época o algo de psicología pero en estos días el mercado está muy quieto sin viento jaja no dan ganas de operar yo lo he dicho esta mañana que hoy no había muchas noticias que no era no es un día muy bueno hoy lunes para operar los lunes no suelen ser buenos además ya la gente está con la mentalidad de las navidades y ya sabéis cómo es esto vale hasta que no haya noticias y cosas importantes tener paciencia hola jowel rey jorge nos manda buenas tardes desde españa claro que sí también tenemos seguidores en españa hola rey manuel desde bolivia óscar buenas cuac cuac mario luis etcétera bien pues hoy es lunes es el mejor día de la semana toca psicología ya sabéis que me encantan estos días hola fernando también pero hoy estaba pensando ético vamos a hablar un poquito porque ya hemos hablado mucho mucho de la psicología nuestra la psicología del trader la psicología personal de ejecución de trabajo de disciplina objetivos etcétera y hoy he pensado que os voy a enseñar alguna cosa interesante nueva si os parece bien voy a enseñaros alguna cosa nueva de psicología pero de psicología del mercado en vez de hablar de nuestra psicología vamos a hablar de la psicología de cómo está el mercado cómo están los participantes el precio etcétera vale os parece bien y quiero que sea colaborativa y que me ayudéis vale también a esto porque hay gente con experiencia que sabe bien de lo que hablamos vale ya he leído el aviso legal y de riesgo vamos a empezar hoy toca la psicología del mercado en general rafa nos manda saludos desde el salvador hola julius jowel última sesión de psicología del año así es por eso os traigo algo nuevo y diferente vale vamos al lío de qué voy a hablar hoy de la psicología del mercado chicos porque es igual de importante entender e identificar la psicología del mercado como la nuestra bien yo todo lo que os enseño de psicología lo podéis extrapolar al resto de participantes que se van a sentir así de alguna manera u otra igual que cuando nosotros nos sentimos con una rotura un break out un mal trade ellos también el resto de traders se van a sentir así el mercado en general pero hoy voy a hablar de alguna cosa sobre todo de preguntas y cosas que yo me hago constantemente y que me estoy preguntando constantemente cuando pero y cuando miro los gráficos que es muy importante casi más que el análisis técnico también es este tipo de psicología psicología del mercado vale y del precio hola moisés hola kiko andrés ya está empezando dice manuel hola hay clases anteriores a esta manuel hay muchísimas clases más temprano está el café y mercados que se hace todos los días te paso el enlace del blog de tic mil donde puedes ver el calendario que se sube todos los lunes y puedes verlas toda la semana y organizarte lo que te venga mejor lo que te guste lo que te apetezca y venir a las sesiones que tú quieras manuel recuerdo que las sesiones están grabadas y después se suben a youtube al canal de youtube vale y recuerdo darle a like darle a follow porque eso es una manera de de ayudar a que esto continúe de promover esto vale que son sesiones gratis chicos gratis ni siquiera estamos pidiendo que nadie tenga cuenta con tic mil eso poca gente lo hace pocos brokers lo hacen vale manuel hola andrés bienvenido hola mireya jose luis jose etcétera hola jose saludos desde méxico joan desde colombia bien jose desde perú os mando un saludo a toda mi gente de latinoamérica que me encanta latinoamérica qué ganas tengo de volver tengo unas ganas de volver que estoy como loco con ganas de volver nicolás dice buenísimo el tema de hoy entender la psicología del mercado y la de sus participantes es muy importante porque nos ayuda a identificar las zonas de oferta y demanda del precio exacto desde el valle del cauca buena salsita muy buen tema el de hoy venga vamos a comenzar yo hay ciertas cosas que siempre me estoy preguntando a mí mismo cuando pero y miro el precio porque nuestra operativa debe ser flexible a la condición del mercado en el momento de operar debe ser flexible eso es lo más importante una de las cualidades más importantes de los traders es tener flexibilidad mental en nuestra operativa en nuestros trades en nuestras decisiones vale hola dani hola jose desde panamá ya sale desde tijuana luis voy a poner el enlace del calendario vale está en el blog en la sección de café y mercados ya lo tenéis ahí lis luis vale bien entonces para ir directos al grano y no extenderme mucho porque no tienen por qué ser todas las sesiones muy largas no tiene por qué vale vamos a centrarnos en lo que yo me pregunto cuando estoy operando y qué cosas estoy mirando la primera pregunta que yo me suelo hacer y suelo mirar por la mañana cuando empiezo es la siguiente está la volatilidad aumentando o disminuyendo esto es algo importante porque porque no es lo mismo operar un día con una volatilidad alta cuando la volatilidad aumenta que un día que la volatilidad está bajito tranquilo vale esto es muy importante gracias por los likes si julius se relaciona directamente con el metajuego totalmente hola andrés bienvenido entonces esta es la primera pregunta que yo me hago además lo bueno de esto es que las respuestas son sí o no o sea no hay más está aumentando o está disminuyendo sí o no claro aquí se puede preguntar uno respecto a qué ayer respecto a un mes respecto hace una semana esto es importante vale como lo miro yo yo voy directamente a finbiz puntocom que os he enseñado esta página muchas veces voy a futuros y le doy a índices y busco el vix que es el volatility index el índice de volatilidad lo tenéis aquí finbiz puntocom con v y z futuros índices vix v y x volatility index y vengo y miro el índice de volatilidad y lo miro en diario y veo el análisis y digo vale cómo está el precio cómo está la volatilidad está aumentando o está disminuyendo hoy está aumentando o está disminuyendo respecto a ayer la respuesta es tiene que ser clara hola chicos bienvenidos ya va entrando la gente la respuesta debe de ser clara hoy respecto a el viernes cómo está la volatilidad aumentando o disminuyendo responder en el chat por favor nicolás dice pues cuando quieras venir a argentina eres totalmente invitado sólo di cuándo y acá te esperamos con un buen asado unos buenos fernet y algún que otro partidito de fútbol es lo menos que uno puede hacer como forma de agradecimiento gracias nicolás te lo agradezco mucho y os aseguro que os lo haré saber espero muy pronto poder ir a visitar os muy pronto rafael ya empiezan las primeras respuestas dice está disminuyendo pp dice que está disminuyendo os min también julius el el vix en realidad representa la volatilidad de los futuros del sp500 pero está muy unido al resto de volatilidad del resto del mercado o sea que podríamos decir que sí que representa muy bien el resto de volatilidad del mercado vale exacto chicos exacto edgar un saludo está disminuyendo he preguntado respecto a ayer ayer perdón viernes quiero decir respecto al viernes que fue un día alcista está disminuyendo hizo una ha hecho una pequeña subida voy a bajar a una hora y a resetear aquí veis que ha aumentado un poquito pero no está teniendo esa continuación al alza del 22 sube george pero respecto al viernes no está aumentando está teniendo una vela roja por lo tanto y la volatilidad podemos decir que ha disminuido respecto al viernes aunque se mantiene bien por encima del 21 vale hola kevin vale que pasa que realmente también puedo decir vale respecto al viernes está disminuyendo pero respecto a lo que ha sido los últimos meses está bien porque está por encima del 21 está en una zona casi en el 22 está en una zona alta en octubre hubo un repunte de la volatilidad importante en octubre y se está manteniendo por encima del 20 por lo tanto yo voy a estar voy a probablemente no hoy pero a lo largo de la semana mientras siga por encima del 20 dejaré correr más mis operaciones dejaré unos take profit más amplios porque la volatilidad está más amplia que todo el resto del año junio julio agosto septiembre ha estado muy baja por el 15 pero después del retombe del repunte de octubre se ha mantenido muy bien por encima del 21 por lo tanto depende de cómo lo comparemos se puede ver que está aumentando disminuyendo pero tenéis que buscar sobre todo respuestas claras sí o no para mí hoy estaría disminuyendo respecto a ayer pero se mantiene bien respecto a los últimos meses hola manuel hola borja bien primera pregunta cómo va a cambiar mi operativa la volatilidad pues mira va a cambiar muchas cosas por ejemplo si busco roturas si busco breakouts necesito que haya una volatilidad más o menos alta sana para que la rotura tenga una continuación por lo tanto siempre voy a buscar más breakouts más roturas cuando la volatilidad esté más alta que x días no que esté bien que esté alta por encima de una media y mis objetivos mis take profit y mis stop loss tienen que ir a acuerdo a esa volatilidad también eso es importante otra cosa y otro sitio donde se puede compartir y ver que yo lo voy a compartir aquí ahora la volatilidad de una manera muy clara incluso por cada par de divisas es en la página que voy a poner en el chat que he compartido mil veces matas punto net forex herramientas volatilidad bien si yo quiero operar por ejemplo el euro dólar voy a bajar aquí y voy a buscar el euro dólar voy a bajar y voy a buscar el euro dólar donde está el euro me lo he pasado aquí voy a buscar el euro dólar y este esta página nos da un gráfico aquí a la derecha muy interesante que es el histórico de la volatilidad del par que estoy mirando lo veis aquí entonces sin embargo en la volatilidad del euro dólar sí que se ve claramente aquí lo veis a la derecha vale lo estoy marcando ahí a la derecha que está disminuyendo un poquito respecto al 2018 de hecho la volatilidad mínima ha sido 76 pips por día y ahora estamos en 79 o sea que estamos casi en mínimos históricos de volatilidad del euro dólar y eso es importante saberlo porque porque va a cambiar como digo mi operativa mis take profits mis stop loss vale los van a cambiar hola borja rafa buenas tardes hola lu bienvenidos entonces yo sí que lo hago y miro en cada par suelo mirarlo no hace falta que lo miréis todos los días de cada par en específico porque en un día tampoco va a cambiar demasiado pero voy a estar muy atento de cómo estamos en el año es el momento de más volatilidad el momento de menos volatilidad voy a dejar correr más mis operaciones cuando tenga una volatilidad mayor voy a cerrar antes mis operaciones cuando la volatilidad sea menor levi dice yo también quiero trabajar para take mil bueno pues si tienes algo que aportar si tienes un buen currículum y un valor que aportar no debes más que ponerte en contacto con ellos enviar el currículum y ellos decidirán levi eso es una cosa que yo no puedo decidir de acuerdo ellos me contactaron a mí de hecho porque habían visto vídeos y les gustó ellos fueron los que me contactaron yo estuve encantado y tuve que hacer también muchas varias dos o tres entrevistas también no es fácil vale hay que saber bien el negocio en el que estás bien pero ahora dejar eso aparte vale dejar eso aparte manuel por favor y vamos a concentrarnos en lo que nos importa entonces yo viendo que la volatilidad está en mínimos del euro dólar va a cambiar mi visión un poco va a ser más conservadora sobre todo a la hora de romper niveles y de ver ciertas zonas si yo veo que el precio está cerca de un nivel importante que esto lo vamos a ver ahora en este caso el 1.13 esta mañana lo he comentado también que podría estar fuerte el euro el 1.13 es un nivel muy fuerte está rebotando fuerte el 1.13 es difícil que lo rompa con una volatilidad baja y luego otra cosa que voy a mirar también es que cuando lo rompe en el momento en el que haga la rotura yo quiero ver que la volatilidad aumente porque si no está claro que no hay una continuación no hay una rotura hay una rotura falsa y es poco probable que con baja volatilidad continúe a la baja o al alza esto sobre todo Julius es también para la gente que hace una operativa más manual gente que tomamos decisiones más manuales tenemos un dibujo, un tipo de entrada que sabemos lo que queremos ver pero nuestras salidas y stop loss va a ir acorde a esto entonces haceros esta pregunta es una tontería de pregunta pero hace mucho ¿está la volatilidad aumentando o disminuyendo? tiene que ser sí o no ¿vale? si tenéis problemas hacerlo más específico respecto a ayer ¿está aumentando o disminuyendo? ¿sí o no? esta es una de las primeras ¿por qué? porque eso es psicología del mercado cuando la volatilidad aumenta normalmente los traders están más activos hay más zonas interesantes que los traders buscamos romper o buscar breakouts, etc. esta es una de las primeras preguntas de psicología importantes que yo me hago cuando analizo. Siguiente pregunta ¿hay noticias importantes en el día? esto también parece una tontería pero no es una tontería ¿hay noticias importantes en el día? vamos a tomar como ejemplo el día de hoy hoy es lunes 17 y yo cuando hago el café y mercados o veo las noticias por la mañana veo el lunes y solo veo una noticia de Australia la una y media de un análisis, una previsión económica y fiscal de Australia en naranja tiene un impacto medio, no tiene un impacto alto por lo tanto no hay una noticia importante hoy si no hay una noticia importante hoy y es lunes que además eso lo podéis ver en Mataf también que los lunes el euro dólar fijaros aquí se ve por día de la semana los lunes el euro dólar es el día que menos se mueve entonces de las últimas 10 semanas el euro dólar el lunes se ha movido 72 pips de media por lo tanto yo ya sé que el lunes no hay noticias del euro no hay, la volatilidad está tranquila no hay nada de noticias es muy poco probable que el precio rompa un nivel importante o tenga una decisión importante y esto ni siquiera he puesto un indicador ni he puesto un nada o sea, no he puesto ni ninguna línea de tendencia he puesto el 1.13, es lo único que he puesto solo estoy pensando, analizando cómo piensan los bancos, los fondos, el resto de traders no estoy haciendo aquí un análisis técnico al tuntún sin sentido tengo que tener algún sentido alguna cosa que tenga sentido ¿vale? Hola Alfredo, bienvenido a ver George dice, Máster, ¿se podría decir que en el dólar yen está aumentando la volatilidad? vamos a verlo, a ver el mercado que dice vuelvo a Mataf, que es una herramienta muy buena aunque hay muchas más páginas también que dan volatilidad vuelvo a Mataf y selecciono el dólar yen hago clic aquí en el dólar yen entonces me lo marca y veo que si veo el gráfico del histórico aquí a la derecha bueno, parece que sí que está aumentando un poco la volatilidad parece que sí que está aumentando un poquito podríamos decir respecto a los últimos días si no lo veis muy claro aquí vais al dólar yen en el gráfico y añadís en indicadores insertar donde está Average True Range ¿vale? insertar indicadores osciladores Average True Range y podéis poner los periodos que queráis podéis poner 14 periodos, etc. yo voy a ir a gráfico diario y luego cambio al gráfico diario ¿vale? importante y pongo este indicador de volatilidad que me va a indicar cuando sube obviamente se puede ver con el precio está claro pero el indicador nos va a ayudar mucho a verlo cuando yo veo que esto está aumentando sí, está aumentando podríamos decir que sí George en el dólar yen podríamos decir que sí que está aumentando ¿vale? un momento ¿vale? podríamos decir que sí que está aumentando lo veis aquí aquí abajo no se verá muy bien porque está la línea es un poco fina la voy a poner un poquito más gordita ¿veis que está aumentando ahí? sí que está aumentando por lo menos respecto a ayer sí que está aumentando la volatilidad George y el precio está cayendo está moviendo se está teniendo un día lleva 50 pips hace tiempo que no teníamos un día de más de 50 pips hace 5 días ¿vale? entonces se podría decir que en el dólar yen sí que está aumentando en este par Rafael dice se podría decir que el mercado se está preparando para las noticias que se vienen esta semana exacto si no hay una noticia importante si no tienes una posición normalmente este día vas a esperar a que salga claramente si la FED va a subir tipos como están las noticias de la semana porque los traders van a estar esperando a eso los bancos los fondos van a esperar a esas noticias para tomar posiciones por lo tanto yo ya sé que la psicología es que los traders no van a tener digamos los de corto plazo sobre todo y medio plazo no van a casarse con sus posiciones no van a quedarse en una posición y se van a quedar ahí esperando porque saben que están las noticias por lo tanto la gente entra sale opera poco y se va no es que hagan una operación y se queden y se queden ahí esperando a infinito ¿por qué? porque saben que las noticias importantes no son para hoy y que están esperando a eso ¿vale? Moisés dice hoy por la mañana ha salido el IPC de la zona euro yo no lo veo aquí como noticia importante la verdad voy a cambiar el filtro dejarme un momento han salido algunos datos del IPC que es el indicador uno de los indicadores de inflación pero están en amarillos de bajo impacto están de bajo impacto porque están excluyendo la comida la energía el alcohol el tabaco no sé que están excluyendo muchos sectores por lo tanto no es tan importante ha salido una balanza comercial positiva de Europa peor de lo esperado pero positiva pero estas noticias no son tan importantes eso sí el histórico de la balanza comercial es importante cada vez Europa tiene un déficit mayor en la balanza la balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones si está en positivo significa que exporta más de lo que importa ¿de acuerdo? vende más fuera de lo que compra y vemos como desde el 2018 está bajando un poquito la competitividad probablemente por el tema de los aranceles de la guerra comercial del euro entonces Europa está vendiendo menos afuera y comprando más y hay otros países que se estarán beneficiando de eso ¿vale? bien dice eso es básico como dices Master dice Julius cuando se traza el Fibo me pasa que si la entrada está cerca del 618 entiendo que querías decir la noticia lo impulsa al otro nivel eso sí la noticia coincide con la hora de mi operativa Moisés dice bien en FXS entiendo que es FX Street entiendo que dices Moisés hola Samuel me da igual la fuente el caso es tener claramente las noticias importantes del día ¿por qué? porque yo no voy a operar igual cuando no veo que no hay noticias no es lo mismo ¿vale? la gente va a estar mucho más tranquila esta es otra de las preguntas siguiente pregunta ¿hay algún nivel importante en el instrumento cerca donde esté yo del precio? ¿hay algún nivel importante donde estemos ahora mismo? esto es muy muy importante ¿por qué? porque aunque yo haga trading en una hora en 15 minutos scalping o lo que sea me interesa saber los niveles importantes claro debo definir que es un nivel importante para mí un nivel importante es un nivel de diario de semanal un FIBO una estructura un soporte resistencia algo que sepa que es muy importante y que pueda cambiar la visión del instrumento de los otros traders los otros traders pueden pensar oye este nivel es importante se ha roto o no se ha roto etcétera ¿no? tomando como ejemplo el dólar yen no hay ningún nivel importante hoy realmente no hay ningún nivel importante ¿vale? otra cosa para ver los niveles importantes que os voy a enseñar ya que estamos si os parece ¿vale? normalmente el precio se descubre voy a poner un gráfico parecido al dólar yen ¿no? el precio baja precio baja hacia un mínimo hacia un máximo hacia un mínimo máximo otra vez mínimo máximo y está como un poco ahí ¿no? los niveles importantes siempre van a ser los extremos cuando haga un nuevo máximo o cuando haga un nuevo mínimo de que hace mucho tiempo que no está ahí ¿verdad? esos van a ser los niveles importantes hay que tener muy claro eso si estamos cerca del medio de una zona donde lleva mucho tiempo aceptándose y está el precio ahí ese nivel tampoco es tan importante es importante pero será mucho más importante cuando el precio realmente se decida a llegar ahí y digamos oh es el máximo anual el máximo mensual bla 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 todo el mundo mirando ese nivel oh sí 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 muy importante o al revés el mínimo del año bla 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 porque ese nivel será importante porque es el mínimo anual mensual es un precio que hace mucho que no estamos ahí que está descubriendo precios nuevos por así decirlo hola Samuel hola Jorge bienvenidos entonces el dólar yen está en algún nivel importante en diario semanal tanto Fibo como soporte y resistencia no desde mi punto de vista no lo está por lo tanto yo voy a estar bastante neutral y bastante tranquilo si llega al 114 30 entonces diré oye si estamos cerca de un nivel importante si la volatilidad está aumentando si hay noticias ojo puede ser un día muy bueno de trading ¿vale? esto es importante porque yo no voy a operar igual como digo dependiendo del día voy a estar muy interesado se puede ganar mucho más dinero decidiendo cuándo no operar y decir pues mira voy a estar una semana que no voy a hacer nada me voy a esperar me voy a ahorrar mi balance mi dinero mi capital para cuando el precio la volatilidad aumente estemos en un nivel importante haya noticias entonces ese es el día que yo hago los pips que yo hago el dinero ese día y el resto me espero ¿vale? espero que esté claro esta pregunta también nivel importante cada uno aquí debe de aplicar también su análisis yo uso AFIBO soporte y resistencia por lo tanto es lo que voy a usar si otra persona pues usa líneas de tendencia pues a lo mejor para esa persona puede decir sí mira hay una línea de tendencia aquí arriba 113.80 estamos cerca y es importante para mí cada uno debe ser consistente con su análisis ¿bien? hola Jorge hola Luis hola Orlando bienvenidos ¿tenéis alguna duda? ¿alguna pregunta con esto? por ahora ¿está claro? es importante que esté claro esto Paul dice es decir que se puede pasar una semana sin operar ya que el mercado no se mueve exacto no operar también es hacer trading ¿vale? no por hacer operaciones vas a tener más pips más dinero en tu cuenta Paul muchas veces es mejor no operar y estar tranquilo y estar esperando tener paciencia disciplina hasta que no veas lo que quieres ver con las condiciones del mercado que queremos no operes estate tranquilo estaros relajados hay que tener esa paciencia esa disciplina porque luego llega el momento bueno cuando se empieza a mover y a lo mejor ya ya he perdido algunos trades o psicológicamente ya llevo unos días de pérdidas y ya no estoy preparado hay que tener mucha paciencia eso pondrá dinero en vuestra cuenta no operar también es hacer trading ¿vale? gracias Julius Clarito gracias Ray gracias Manuel hola Brian hola Jorge gracias chicos siguiente pregunta ¿está el precio alejándose o aceptándose en un determinado nivel? esto también es muy importante mucha gente no lo entiende ni lo piensa ni piensa en esto esto es súper importante ¿vale? cuando el precio se acepta o no se acepta eso me da información de los participantes de si lo están comprando de si lo están vendiendo de si ese precio es muy fuerte o una resistencia muy fuerte ¿vale? vamos a tomar el caso del dólar yen ya que estamos niveles importantes no hay muchos pero el más cercano el 114 ¿está el precio alejándose o está aceptándose? Marco dice hola Carlos veo que no usas indicadores solo fue un análisis técnico bueno los indicadores forman parte del análisis técnico lo que pasa que yo soy yo soy de yo mi escuela es la escuela del análisis del precio del comportamiento del precio y del volumen también ¿vale Marco? yo uso el comportamiento del precio miro más allá de lo que hay detrás de las velas para entender qué está pasando qué están pensando los traders dónde está el valor dónde está la oferta dónde está la demanda eso es lo que yo trabajo la psicología del mercado price behavior que se dice ¿vale? el comportamiento del precio bien en el caso del dólar yen el precio se está alejando del nivel del 114 se está alejando hay un rechazo hay cierta oferta por lo tanto esto es importante también cuando pongáis vuestros niveles ¿vale? aceptándose no se está alejando del 114 estoy en weekly en semanal o ahora puedo ir a diario de la zona de resistencia que hay más importante aquí arriba 113.60 70 el precio se está alejando de ahí no, no, no se está alejando se está alejando quizás se aceptará más abajo hombre si tenemos en cuenta todo esto claro sí, sí ¿vale? pero aquí tenéis que también que poneros vosotros vuestras reglas ¿vale? importante yo lo tengo muy claro busco los niveles importantes y luego me pregunto si el precio se está alejando o aceptándose en dicho nivel voy a poner un ejemplo vamos al oro por ejemplo al oro el oro ha tenido un ejemplo perfecto para esto para que lo entendáis tiro mi FIBO nivel importante 1238 ¿está el precio aceptándose o se está alejando del 1238? creo que ahora se ve bastante más claro ¿no? el precio baja hasta ese nivel llega hasta ahí lo rompe un poquito lo toca ¿y luego qué? ¿qué pasa luego? no siempre es fácil ¿vale? no siempre hay una respuesta clara ¿vale? a veces no es tan fácil Marco dice gracias Carlos eres demasiado lógico intento hacer un trading sencillo y que tenga sentido sobre todo Marco algo que tenga sentido y que no sean cosas de brujas o magia o esoterismo porque hay mucha gente que hace un trading esotérico mi trading no es esotérico es racional lógico y empírico lo está rechazando se está alejando el 1238 ya me está dando información muy valiosa de que hay gente y participantes y dinero que cuando llega al 1238 dice me gusta dámelo es barato la percepción es esa cuando llega a ese precio los traders lo perciben barato el mercado lo percibe barato en 1238 por lo tanto yo ya sé que quizás la próxima vez que el precio vuelva a llegar al 1238 esos mismos traders que lo percibieron barato y compraron y ganaron dinero porque el precio está subiendo vuelvan a repetir su comportamiento ¿vale Marco? a esto me refiero con el comportamiento del precio y esto es price action chicos lo demás que os han vendido son tonterías son cuentos de brujas ¿vale? no tiene mucho misterio o sea en realidad hay que pensar un poco se aleja con fuerza exacto hay un interés hay cierta demanda hay algo que lo impulsa al precio cuando llega ahí 1238 se está alejando por lo tanto yo ya sé que ese precio tiene interés tiene demanda y voy a estar muy atento la próxima vez que lleguemos ahí ¿vale? bien siguiente pregunta vamos a ver algunos ejemplos porque hay otro tipo de preguntas ahora que voy a explicaros ahora ¿vale? esas son digamos las preguntas más básicas hay otras un poco más avanzadas que ya iremos cubriendo más adelante estas son las preguntas un poco básicas que todo trader debe de tener en cuenta a la hora de analizar a la hora de operar y no solo el indicador o el soporte no hay que tener en cuenta todo eso porque eso nos va a dar mucha información yo ya sé que ahora si el oro se da la vuelta pues en esta zona es probable que haya una defensa de los compradores cierta demanda ¿vale? bien Borja dice que buena clase ya me he estudiado varios libros muchos de los que tú recomendaste y ya paso repasar y repasar estas clases y no hace falta nada más este contenido con esta simplicidad no lo hay en ningún lado dice Borja no hay que ser una enciclopedia estudiar a fondo lo que sirve y punto y eso es aquí en bandeja de plata gracias Borja te lo agradezco yo esto que os estoy comentando hoy hay gente que cobra por un contenido peor de peor calidad no quiero hablar de los demás en realidad ni quiero criticar a nadie la verdad pero todo esto que yo explico es el fruto y el trabajo de muchos años de pensar de estudiar de trabajar para que entendáis cómo funciona el mercado para eso estoy aquí chicos mi principal objetivo es que entendáis cómo funciona el mercado cómo controlar el riesgo y cómo hacer vuestro propio sistema y trading para tener un trading sin estrés sencillo y lógico para eso estoy aquí y para no contaros películas ni cuentos de brujas ni nada es la realidad y una cosa que yo siempre os he dicho siempre diré y seguiré diciendo la simplicidad es la clave del éxito ¿por qué? porque el trading es una de las cosas más fáciles de complicar y más difíciles de simplificar en el trading siempre cuando empiezas sobre todo al principio los primeros años siempre buscas complicarte y que sea un sistema y que sea un libro y que sea un indicador y 20 libros y 20 libros y te acabas con la cabeza como loco entonces al final nos perdemos en lo más importante cómo se está comportando el precio qué está haciendo el precio dónde está el valor dónde están los compradores dónde están los ganadores los vendedores dónde está el valor etcétera ¿vale? y bueno a mí esto me sirve bastante si vosotros tenéis otra manera de verlo y os funciona adelante nadie tiene que cambiar nada un abrazo Olmos hola Orlando presente hermano como cada lunes abrazos Carlos Tickmill y familia gracias Orlando te mando un abrazo hoy tocaba psicología del mercado ¿vale? bien ¿qué más quiero yo comentaros ahora? bien hay otra pregunta muy importante que yo también me hago que es importante y es la siguiente aquí ya se complica un poco más la cosa pero voy a tocar un poquito esto aunque sea por la superficie es la siguiente ¿qué tipo de día estamos teniendo en el mercado? esto es importante ¿vale? esto es importante ¿a qué me refiero con esto? vamos a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla bien ¿qué tipo de día estamos teniendo en el mercado? esto es fundamental la experiencia obviamente es un grado y eso no se puede comprar está claro que la experiencia es la experiencia pero hay diferentes tipos de días en el trading ¿vale? ¿qué tipo de día estamos teniendo hoy? pues lo que estamos diciendo lunes sin noticias volatilidad media baja por no decir media baja comparado con otros días no hay niveles importantes está claro que el precio va a estar aburrido que el precio va a estar es el tipo de día que yo tengo a ver estoy hablando del mercado en general ¿vale? pero si yo fuera por ejemplo a un par de forex voy a poner el dólar yen o voy a buscar algún par que tenga ejemplo voy a poner el dólar yen que está teniendo un buen ejemplo que aunque el tipo de día es lunes no hay noticias la volatilidad es media baja y no hay niveles importantes sí que estoy viendo que el precio tiene velocidad bajista sí que veo que el precio ha tenido ya un primer rechazo aquí una primera pista que la tengo aquí la estoy marcando en azul ¿vale? eso vale mucha pasta no es broma eso es muy importante sí que veo ya ciertos detalles ¿qué tipo de día veo? ¿quién está ganando? ¿quién está perdiendo? ¿quiénes son los ganadores? ¿quién está controlando el día? ¿hacia dónde se dirige el precio? veo que sube con mucha muy despacio pero baja con mucha fuerza ¿está completando el rango diario? sí ¿lo está superando? sí veo que el precio quiere continuar a la baja ¿no? entonces yo no voy a operar igual eso que otro día esa es mi intención George hola Joseph saludos desde Costa Rica te los devuelvo desde España hola Jan bienvenido Jorge dice ¿recomiendas operar las dos últimas semanas del año? yo no recomiendo operar las últimas dos semanas del año a no ser que haya una noticia algo súper importante algo político algo importantísimo que haga mover todo si no mejor dedicaros a disfrutar de vuestro tiempo vuestra familia vuestros amigos etc y a cargar las pilas para enero ¿vale? Nicolás dice en todos lados enseñan sobre indicadores osciladores líneas de tendencia figuras medias móviles mil cuentos etc para intentar adivinar a dónde va a ir el precio pero nadie mira lo más importante que es el precio dónde está y en qué niveles está la oferta y demanda por eso muchos pierden van en largo en zonas de oferta y van en corto en zonas de demanda ok bien chicos hoy os voy a enseñar una cosa que es fundamental que yo he cobrado dinero por esto a mis alumnos muchas veces por enseñarlo a alumnos privados no tengo ningún problema en enseñarlo aquí porque hay muchas cosas también aparte obviamente Mario pero igualmente os lo voy a enseñar ¿vale? hay como varios tipos de días en realidad hay dos tipos de días que voy a explicaros ahora y esto es muy potente muy poderoso y identificar estos va a hacer ahorraros dinero o ganar mucho dinero ¿vale? hay dos tipos de días o ganar dinero el precio lidera el valor sería el primer tipo de día que es lo que está pasando en Eurogen ¿vale? el precio ahora está liderando el valor y hay otro tipo de día que es el precio vuelve al valor bien lo voy a explicar claramente y en cuanto lo dibuje aquí un poco lo vais a entender claramente ¿cómo está el dólar yen ahora? pues está haciendo así pum un poquito de retroceso pum un poquito de retroceso pum está el valor está aquí está aquí abajo y está liderando ese valor el precio está buscando ese valor no está aquí está aquí ¿vale? es el tipo de día que tiene el dólar yen para que lo veáis price leading value que se dice está liderando el valor a la baja supera el rango y continúa comprar aquí este tipo de días luchar contra esto es una estupidez no lo hagáis porque es muy poco probable que vaya bien ¿vale? ¿qué queréis? ganar dinero de los retrocesos es tontería ¿por qué no ganar dinero de los impulsos? joder es que me da rabia muchas veces lo veo o gente que quiere como dice Nicolás quiere comprar la zona de demanda aquí lo veis un soporte perfecto sí muy claro está claro hay un soporte ahí ¿qué ha dado de rebote? 10 pips cuando cierras enseguida como no te des prisa enseguida se da la vuelta o sea quieres ganar dinero de eso ¿vale? este es el tipo de día que está habiendo en el dólar yen ahora el precio liderando el valor cuando el precio está tendencial prácticamente ¿vale? cuando el precio está hacia una dirección o hacia otra claramente sin mirar atrás y con muy poco retroceso esto es price el precio lidera el valor que se dice ¿vale? y esto hay que identificarlo tenéis que verlo en el gráfico identificarlo y saber que cuando eso está así lo mejor es seguir la tendencia que está marcando el precio y no luchar contra eso esa es mi recomendación luego ya cada uno el segundo tipo de día es el tipo de día en rango lateral o cuando el precio vuelve al valor es decir como lo que estaba pasando en por ejemplo euro libra euro libra pues se ve claramente que el precio está volviendo a la media que se llama min reversion ¿vale? es un tipo de de condición o mentalidad del mercado el precio cada vez que se aleja dice na paso esto está caro va el precio se aleja y dice va solo estoy usando la psicología del precio chicos o sea no estoy usando nada más esto es price action puro y duro el precio se aleja y dice na esto no me convence el precio se aleja a la baja dice na esto volvemos ¿vale? esto es cuando el precio vuelve al medio el precio vuelve al valor al valor identificado por los traders ¿vale? es importante el valor está aquí en el medio y entonces yo ese tipo de día no voy a aplicar el mismo sistema no voy a dejar correr voy a saber que ese tipo de día está el precio volviendo al medio entonces es muy importante que os hagáis estas preguntas chicos yo soy súper generoso aquí con vosotros porque de verdad podría venir aunque TIC1000 patrocine la sesión Mario yo podría venir y contaros cualquier historia de cualquier cosa hablaros de mil indicadores de mil cosas pero vengo y os cuento esto porque quiero que tengáis éxito quiero que aprovechéis el tiempo que estáis aquí conmigo quiero que aprendáis quiero que no perdáis dinero con cursos baratos y tonterías baratas de sacacuartos baratos y vendemotos ¿vale? porque está lleno de vendemotos con todos mis respetos que también tiene que haber gente así ¿vale? no pasa nada pero yo intento aportar algo entonces solo con estas dos tonterías pues yo estoy pensando y digo vale ¿cómo está el precio? ¿está liderando o está volviendo? entonces cuando esté volviendo al valor voy a poder vender caro y comprar barato cuando el precio esté liderando el valor voy a comprar caro y voy a comprar barato ¿de acuerdo? son dos tipos tipos de mentalidades diferentes la cuestión es ¿qué tipo de día está teniendo el precio? igual cuando hay una noticia si yo veo que el precio está así y de repente hay una noticia y hace ¡pum! eso pasa ¿no? hace así de repente ¡pum! ¿qué tipo de día? el precio se queda aquí ¿se está aceptando o se está rechazando? se está aceptando está claro que se está aceptando por lo tanto es lo más probable es que vuelva a hacer otro impulso ¿qué tipo de día tengo? noticias momentum alza velocidad ese es el tipo de día que tengo un tipo de día fuerte de velocidad de momentum de demanda esto es muy importante chicos no puedo hacer suficiente hincapié en esto quiero que lo entendáis y que lo tengáis clarísimo ¿vale? Mario dice hay que tener en cuenta que todo esto no es gratis Ticmil pone el medio y el profe Carlos pone el sacrificio y generosidad hay que apreciar y valorar todo esto gracias profe y gracias Ticmil te lo agradezco Mario lo que puedes hacer para apoyar esta causa es darle a like suscribirte al canal compartir los vídeos y si te gusta Ticmil y es un broker honesto y te parece que es un buen broker te abres una cuenta y operas con Ticmil eso es lo mejor que puedes hacer que yo nunca lo he dicho creo que es la primera vez que lo he dicho en un año que os abráis una cuenta con Ticmil no lo he dicho en un año no lo he dicho eso ¿vale? o sea bien hola Alejo hola Mauricio dice vamos a ver que voy a leer los comentarios un segundo por favor que se ha quedado el chat ahí un poco freeze ahora igual la primera semana de enero también es tranquila sí normalmente sí Rafael normalmente sí Pepe dice las correcciones si entra poco volumen se ve que no hay interés de seguir subiendo exacto 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 esto lo podemos ver en el dólar yen probablemente voy a añadir yo un indicador que tengo aquí que es el de volumen pero para que se vea más claro es lo mismo esto ya he hablado yo ya os lo he comentado en algún seminario que he hecho de volumen en los seminarios que hicimos en Latinoamérica se ve claro aquí quizás no se vea tan claro ojo pero normalmente en las correcciones el volumen suele disminuir ¿vale? si la tendencia es bajista gracias Moisés me alegro que os guste esto psicología de mercado chicos hay que entenderlo psicología Borja dice el Osi dólar está interesante retrocediendo hacia una zona estructural importante en el 71 1.95 en forma de regalo vamos a verlo lo que pasa que el día de hoy ¿qué tipo de día es hoy? vamos a ponerlo en práctica chicos ¿qué tipo de día es hoy? no hay volatilidad no hay noticias no estamos en un nivel importante me parece ¿está el precio liderando el valor o está el precio volviendo al valor? es que esto es fundamental chicos esto se tiene que estudiar el primer día el que os cuente otra cosa mal vamos Mireia dice Carlitos gracias para mí haberte conocido fue una de las mejores cosas que me han pasado en este año con tu ayuda mi psicología y mi trading han mejorado muchísimo gracias de nuevo por ayudarnos a todos te mando un besazo fuerte Mireia gracias a ti a toda la gente de Colombia que me han recibido con las manos abiertas y es un verdadero placer yo me siento súper feliz y súper orgulloso cuando veo que lo que hago aporta valor a la gente de verdad que lo aprecio gracias por tus palabras un besazo vuelta al medio está claro vuelta al medio entonces claro uno cuando no entiende estas cosas se desespera cuando es novato y está aquí intentando hacer trading y dice es que no esto no hace nada y no sé qué y compra si no se mueve y vende y dices pero vamos a ver alma cántara tú has identificado cómo está el día si es que está claro que el día está para irte a jugar al golf si es que el día está que no hagas nada vete a jugar a leer a estudiar haz otra cosa no vas a ganar está claro puedes vender arriba ganar 5 pips comprar abajo ganar 5 pips y poco más es que no hay más que puedas hacer el día está vuelta al valor está vuelta al medio este es el precio medio el valor está ahí claro está claro si una vez que además que lo estudias y lo aprendes y lo identificas yo quiero entrenar vuestros ojos una vez que eso lo haces se ve fácil tampoco es tan complicado es que no hay que complicarse ahora bien Borja ha dicho que había un nivel un segundo que está un poco lento el chat 7195 es cierto que aquí hay un poco de soporte Borja si es cierto pero es que claro el día está tan aburrido tan soso tan parado que no tiene apenas interés en general hay otro nivel abajo un poco el 7160 que ha dado un poco de retroceso ahí 20 pips 20 pips no ha dado mucha cosa si es que no se puede pedir peras al olmo si el tipo de día que tenemos es un tipo de día que el precio vuelva al valor no hay volatilidad no hay momentum no hay noticias pues ya está está claro ¿vale? está claro chicos está claro está claro todo esto yo os lo digo esto os puede ahorraros perder dinero os puede ahorrar perder dinero en cursos que no valen os puede ahorrar indicadores y tonterías que no valen para nada eso se construye después pero primero hay que tener la estructura la digamos los cimientos de la comprensión del precio cómo se mueve el precio por qué la psicología etcétera ahora eso sí aquí abajo sí que hay un nivel que es el 7187 que puede dar alguna venta mañana ¿vale? Alex si te gusta la información como he dicho dale a like suscríbete comparte y si te gusta y haces trading pues ábrete una cuenta con TickMill y así apoyas a la causa ¿vale? si te gusta si lo aprecias y si quieres y si no da igual yo voy a seguir aquí ¿vale? yo estoy mucho más contento de haberos conocido todavía porque estas clases y la gente que hay aquí el buen rollo que hay en la clase y la calidad de la gente que hay eso es fundamental y os mando un besazo a todos gracias Paul si os ahorráis tres años como yo pues tres años que os habéis ahorrado de cursos de tonterías de chorradas o dos años que te ahorras ya tienes te ahorras eso estás mucho mejor hola perdidos o no sepáis que está pasando pues os ponéis estas preguntas y empezáis a haceros preguntas ¿cómo está la volatilidad? ¿hay noticias? ¿hay algún nivel? ¿cómo está el precio? ¿qué tipo de día es? ¿el tipo de día que hace una noticia y el precio no mira atrás? pues ese tipo de días de noticia y de momentum y de velocidad no luchar ¿vale? eso es muy importante para mí chicos que lo entendáis yo quiero que lo entendáis esto es psicología del mercado tenéis que entender que el que vende aquí está buscando el máximo es un iluso es un iluso vas a ganar 5 pips cuando el dinero está al alza ¿vale? bien y antes de terminar que quiero dejaros constancia del SP500 chicos antes de terminar está muy bonito yo tengo un par de cortos aquí no quiero decir nada pero lo digo todo tengo un par de cortos lo he dicho esta mañana en el café y mercados ha roto el 2600 el precio se está alejando hay movimiento a la baja es una rotura es un breakout chicos Oscar a ti que te gustan los índices familia SP500 índices está precioso ha roto el 2600 el precio se está alejando del 2600 y cuidadín cuidadín que está bonito como rompa el 2500 los compradores pueden asustarse otra vez esto es psicología es que no hace falta más los compradores pueden asustarse y pueden cerrar y eso puede generar una presión bajista fuerte ¿vale? y ya está no hay que darle más vueltas es que en realidad esto es A B C Marta dice siempre has dado tu opinión de Tickmill como usuario y claro todas han sido muy buenas y si es la primera vez que dices si te parece buen broker puedes abrir una cuenta con Tickmill Marta lo sabe Marta lleva asistiendo a las sesiones y te lo agradezco un montón te mando un besazo Marta tú eres una persona con experiencia que aportas educación cultura que estás aquí conmigo desde hace mucho tiempo y es que es la primera vez en un año que le digo que os digo que si os gusta sabréis una cuenta es que es la primera vez es la primera vez y Marta está dando fe de ello no tiene ningún interés Marta en eso ninguno y te lo agradezco corazón la verdad es así es la verdad es la primera vez me he dado cuenta de que es la primera vez que lo he dicho la primera porque es verdad también si queréis apoyar claro no solo es venir aquí y dame 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 hay que también apoyar a esta empresa vale que a su vez me apoya a mí que a su vez yo os apoyo a vosotros es una cadena chicos si queréis que esto continúe pues apoyar a la empresa vale y si es la primera vez Marta y si alguien encuentra un vídeo que yo lo he dicho antes de hoy que me lo pase y lo vemos imposible es la primera vez que lo he dicho gracias Marta doy mi opinión como trader yo veo la latencia yo opero con ellos tengo posiciones abiertas en el SP500 como podéis observar tengo un trade ya es tan positivo yo opero con ellos me han ofrecido de otros brokers chicos de otros muchos brokers a hacer lo mismo y les he dicho que no siempre yo soy trader como vosotros igual mi objetivo es tener una buena ejecución buena liquidez una buena herramienta un spread bueno etcétera Pepe dice si es la primera lo corroboro y esperemos que no sea la última lo he dicho porque me ha salido del alma joder es que es verdad dices oh Carlos me encantan tus sesiones te apoyo bla 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 sí pero apoyar a Tickmill también chicos vale lo estaba pensando lo he pensado digo joder es ABC Paul ABC ya está y con esto voy a proceder así tan bonito y tan redondo voy a proceder a cerrar la sesión de hoy porque no hace falta lo bueno si breve dos veces bueno no hace falta darle más vueltas psicología de mercado por la mañana preguntaros cómo está mi psicología estoy en la zona estoy bien estoy concentrado bien ahora cómo está el mercado está moviéndose están noticias volatilidad los niveles psicología del mercado psicología del trader vale se complementan control del riesgo un sistema ya está día tras día pim pam pim pam y pensar a largo plazo Julius también dice me consta pues es lo menos que se puede hacer el que no agradece no merece está claro gracias Pepe Saulo Julius Marta Mireia la gente que lleva conmigo desde el principio gracias todavía queda una semana de clases no os preocupéis el viernes hay una sesión especial de navidad y nada más chicos que ha sido un verdadero placer la sesión de psicología del lunes un poquito diferente Mario dice profe una pregunta y perdona la molestia cuál es la forma correcta de entrar en una rotura en el soporte o se espera que traspase varios puntos a ver un momento en el momento en el que rompe el precio para mí si el precio lo ha roto lo ha roto o sea vamos a ver si el precio está bajando y lo ha roto pues lo ha roto o sea no hay más para mí la rotura está ahí que quieres esperarte puedes intentar entrar luego al retest que se dice que quieres esperar a que la vela cierre por debajo pues tendrás que esperar a que la vela cierre por debajo eso depende de cada persona Mario perdón sí Mario vale gracias Jonathan te mando un abrazo también Borja te mando abrazos fuertes claro Marco es la idea a mí no me hace nada más feliz que alguien me coge y me diga mira Carlos estoy ganando dinero mi trading va mejor me he ahorrado tres mil euros en cursos cada día entiendo mejor esto gracias por a mí eso me hace feliz chicos no lo entendéis gracias Luis vosotros me hacéis grande sois vosotros los que me hacéis grande a mí si tenéis alguna duda si os ha surgido alguna duda de la clase de hoy sentaros apuntaros revisarlo para la gente que lleve menos tiempo revisarlo pensar y me preguntáis mañana vale gracias César espero veros aquí siempre chicos siempre gracias Andrés mañana hablamos Marco etcétera la gente que lleva conmigo un año gracias a todos Paul no voy a decir nombres Rafa pero bueno los digo Sebastián George Samuel etcétera Pepe Luis Fernando está por ahí y la gente que está aquí al pie del cañón os mando un beso y un abrazo fuerte espero que os haya gustado la sesión de hoy buen trading mañana más y mejor a las 9.30 aquí con Tito Charly la familia trader y por supuesto TIC 1000 hasta mañana chicos y chicas un abrazo Osmin dice mira yo tengo cuenta con ellos desde que se llamaban Armada Markets muy bien Osmin eres de los primeros envíame un mensaje luego si quieres y hablamos es raro porque poca gente está con ellos desde el principio fundado por dos traders en la cocina de su casa gente encantadora yo conozco a los dueños son gente realmente encantadora son traders Osmin ellos son traders chicos mañana más y mejor a las 9.30 ay Pepe me encantaría pero todavía no dice Pepe cierra la sesión con un poco de música dice Pepe ay no puedo ya la voy a cerrar Pepe no tengo nada preparado te recomiendo un poquito de UFO un grupo de rock inglés de los 70 buenísimo chicos cierro la sala mañana voy a intentar estos días Pepe poner más música en los directos mañana más y mejor cierro la sala buen trading controlar el riesgo seguir el plan y pensar a largo plazo nos vemos mañana un abrazo hasta mañana chicos buen trading buen lunes chao chao un abrazo Gracias.